Los gasterópodos constituyen la clase más extensa del filo de los moluscos. Presentan área cefálica, cabeza, un pie musculoso ventral y una concha dorsal, que puede reducirse o hasta perderse en los gasterópodos más evolucionados, además, cuando son larvas, sufren el fenómeno de torsión, que es el giro de la masa visceral sobre el pie y la cabeza. Esto les permite esconder antes la cabeza en la concha, dándoles una clara ventaja evolutiva. Los gasterópodos incluyen especies tan populares como caracoles y babosas marinas y terrestres, las lapas, las orejas y liebres de mar, etc. Antes de comenzar quiero recordarte que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Así que sin más preámbulos, comencemos. A pesar de tener concha, se desplazan como gusanos y de manera muy lenta. Producen un miucas o coloquialmente conocido como baba que les permite un desplazamiento más fluido ya que reduce la fricción con el suelo. También sirve para regular su temperatura corporal, evitar tanto heridas como bacterias y alejar a los insectos peligrosos como pueden ser las hormigas. Su concha crecerá a medida que el molusco se desarrolla. Está formada principalmente por carbonato de calcio, por lo que su alimentación debe ser rica en este elemento para que se produzca un caparazón sano y resistente. Cuando los caracoles se retraen en su concha, cubren la entrada de su caparazón con una estructura que recibe el nombre de opérculo. Al momento de hibernar en el invierno o en estaciones secas, estos se sellan y bloquean la entrada con el opérculo que posteriormente de destruye debido a la humedad de la primavera. Algunas especies hibernan en grupos, en lugar de otras que se entierran antes de que llegue esta etapa. Los tamaños de estos moluscos varían de acuerdo con la especie. El caracol terrestre más grande es el gigante africano, que llega a medir más de 20 centímetros de longitud. En agua dulce el más grande es el llamado caracol de manzana gigante, que alcanza los 15 centímetros de diámetro pesando aproximadamente 600 gramos. Los caracoles son portadores de múltiples parásitos que afectan a los animales que los consumen. Incluso son considerados vectores de la gripe. Los caracoles terrestres habitan en lugares normalmente húmedos, ya que a pesar de desplazarse por la tierra siguen teniendo cierta dependencia del agua para desarrollar su vida. Comparten anatomía con la mayoría de moluscos, incluyendo los órganos más importantes como el pie o el manto. El pie es una estructura muscular bastante fuerte que utilizan para la locomoción. Acostumbran a secretar moco para favorecer el movimiento y también para evitar que sus cuerpos acaben secos. Los caracoles de tierra no están bien adaptados para vivir en condiciones extremas de temperatura o ante la ausencia de ambientes húmedos. Es por eso que cuando las temperaturas son más bajas, en los meses de invierno, acostumbran a hibernar. En las épocas de verano, donde las temperaturas son más elevadas y el ambiente puede convertirse en mucho más seco, también pueden entrar en un proceso similar a la hibernación conocido como estivación. La mayoría de caracoles de tierra son herbívoros, así que se alimentan de hojas, tallos, cortezas o incluso materia orgánica en descomposición. Gracias a la rádula pueden limar incluso algunas piedras para conseguir minerales necesarios para el mantenimiento de su concha. Determinadas especies pueden ser carnívoras e incluso algunas se alimentan de otros caracoles. Los caracoles terrestres tienen un gran número de depredadores. Son animales pequeños, lentos, y carecen de agilidad o habilidades de defensa física. Por estas razones, son presa de otros animales más grandes, fuertes y rápidos. Desde el punto de vista ecológico, los caracoles terrestres se encuentran en la parte inferior de la cadena alimentaria. Los enemigos más comunes de los caracoles terrestres son los pequeños vertebrados, invertebrados, aves y mamíferos. No suelen ser víctimas de animales grandes. Entre los depredadores se encuentran moscas, ácaros, nematodos, mil pies, cien pies, algunas orugas y luciérnagas, sanguijuelas, escarabajos y sus larvas, ratas, ratones, comadrejas, ardillas, sapos, salamandras, tortugas, mirlos, pavos salvajes y otras aves de la subfamilia tetraoninae. Y también se comen entre ellos. Bueno, en algunos casos. Ciertas especies tales como la concha de concha de rumina disfrutan de comer otros parientes, generalmente caracoles de jardín. Aplotrema concavum es un caracol depredador carnívoro americano que, además de gusanos, disfruta comiendo otros caracoles que pueden ser de la misma especie. Muchas de las especies más pequeñas de caracoles terminan siendo consumidas por las más grandes, como el caracol descolgado, que es un depredador voraz que se alimenta de caracoles de jardín y babosas, así como de sus huevos. Los depredadores atacan a los caracoles según su tamaño y capacidad. Para los más pequeños, como los nematodos o las larvas, es relativamente fácil entrar por la abertura de la concha y empezar a comer el caracol. Los más grandes pueden aplastarlos o hacer un agujero en la cáscara para extraer el cuerpo blando. En algunos casos, los caracoles son víctimas de depredadores introducidos en su hábitat, es decir, animales que no pertenecen a su entorno natural y que pueden ser muy peligrosos para ellos. Como ha ocurrido con la especie de caracol pseudocharopa vitellegay, altamente vulnerable a la rata negra introducida en Australia a principios del siglo XX. Esta rata negra ha sido clave para la disminución de la población de esta especie de caracol. En las zonas residenciales, las mascotas también pueden ser depredadoras de los caracoles. Incluyen gatos y perros. Puede que no necesiten consumirlos como alimento, pero a menudo son curiosos y a la vez territoriales. Algunos pueden comerlos, pero otros simplemente los matan o simplemente juegan con ellos. Los caracoles son comestibles. En algunos países, por ejemplo en Francia, son la base de algunos platos que los buenos gastrónomos no dudan en definir como exquisitos. Los antiguos romanos eran amantes de estos moluscos, los criaban alimentándolos con hierbas aromáticas y salvado cocido en vino blanco, con el fin de que fueran aún más sabrosos. Una precaución que se debe tomar antes de comerlos es la de mantenerlos en ayuno durante una semana para que así puedan eliminar lo que hayan comido anteriormente, ya que ingieren hierbas y hongos venenosos para el hombre. Aunque parezca increíble, hay personas que han conseguido amaestrar a los caracoles. Son capaces de obedecer a ciertas instrucciones. Pero a costa de una gran dosis de paciencia, naturalmente. Por otro lado, en algunos países son muy populares las carreras de caracoles. Se pueden llegar a pagar auténticas fortunas por un caracol que sea campeón. El caracol más grande que se ha encontrado nunca fue un caracol de tierra que pesaba 800 gramos y 39 centímetros de longitud. Fue hallado en el año 1976. Otro gasterópodo, bastante parecido al caracol, es la babosa. No posee concha, y se alimenta de animales en descomposición y hojas tiernas. Vive en campos y huertos, donde causa estragos entre las plantas. Recuerda que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.